Casi ya vamos para lo que es los 5 años Y en lo que es el mundo de lo que es el J-Pod, el anime y todo esto El género nos llamó la atención más por las series que comenzamos a ver cuando éramos niñitos De ahí para adelante que nos llamó más y más la atención Y poco a poco fuimos tocando de todo un poco A ellos Dragon Ball, bueno a mí también más o menos Pero a mí fue alguno, más Dragon Ball, Baron Rojo, los animes nuevos Por ejemplo, me gustó Naruto, GTO, One Piece Algunos que tienen bastantes arreglos musicales que me gustan bastante Todo empezó realmente hace más de 7 años Yo desde que tengo 12 años de edad más o menos Se empezó a mover todo este asunto de la cultura japonesa en la ciudad Había eventos aunque muy pequeños, muy específicos relacionados con la cultura japonesa En esa época, como todos sabemos, el internet no era lo que es ahora Entonces no había acceso a encontrar lo que a ti te gustaba Entonces tú era, conocías a una persona, te hacías un amigo y le gustaba lo mismo que a ti Y él tenía material que tú no tenías Entonces él te prestaba discos, te prestaba películas, cosas por el estilo Habían pasado ya varios años, los primeros pasos ya habían sido dados Ya se estaba tratando de llevar todo a más gente, a masificarlos más El internet ayudó bastante Al haber eventos más grandes, se prestaba la posibilidad Entonces ahí nosotros vimos esa posibilidad Y como decidimos, ya habíamos decidido crear una banda Y que se dedique a este tipo de música Como que nos apasionaba en varios aspectos Entonces fuimos a buscar los espacios Hablamos con los organizadores, conversamos A ellos también les parecía muy buena la idea De que en un evento de anime haya música relacionada al tema Lo que hay que entender es que el mundo oriental Es un mundo aparte Entonces tienen sus propios ídolos, sus propios cantantes Su propia música Entonces nosotros queremos hacer esa difusión de esa música Porque nos ha interesado bastante y queremos compartirla con todo el mundo Yo opino, a mi parecer el rock, el j-pop es más elaborado que el otro tipo de música estadounidense Es más complejo Porque en algunas bandas estadounidenses tú escuchas que es algo sencillito Es que encontré en la música japonesa algo que yo sentía perdido en música occidental en otras partes Que es la musicalidad En esa época la música popular, lo que tú ves en TV, lo que tú ves en los medios masivos por así decirlo Es buena, hay de todo Toda la época ha dado buenos músicos La historia siempre genera buen material Pero lo que era popular en sí La musicalidad no tenía un nivel muy alto Pues tiene su complejidad ¿Por qué? Pues porque ellos manejan bastante la música, la armonía, la melodía Y los arreglos son en realidad composiciones bien estructuradas Instrumentos hay algunos Porque por ejemplo yo también toco la flauta traversa También toca a veces la flauta traversa en las canciones O la armónica también en tono, también toca la armónica O sea lo que se pueda y lo que se escuche bien metemos Las canciones japonesas por lo general tienen violín, tienen cello, tienen flauta Bastantes instrumentos en los que son así clásicos Y conocimos a una persona que toca violín Y nos ayuda bastante porque es lo que más asimila a lo que es una canción japonesa Están en la canción de la música No, 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 na ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!